Esta es la tercera parte, amigas y amigos, en la que les voy a mostrar unos audios atribuidos a Juan Barreto que en gran primicia nacional e internacional publicó nuestra compañera en EBTB, el canal de la libertad, Jessica Vallenilla, la catuar, que pronto viene, voy a chotearlos, pronto viene con un programa nuevo y propio. Este, esto sucedió ayer en la tarde, ¿no? Dado todo el crédito, voy a buscar, ¿dónde está? Aquí está, y pusieron audio explosivo, ¡cabum! Como están ya prendidos esos muchachos, audio explosivo. Juan Barreto revela plan de transición del régimen. Aquí lo tienen. Juan Barreto revela plan de transición del régimen. Dice, Juan Barreto, exalcalde de Caracas y vocero nacional de redes, reveló que está en marcha un proceso de transición en Venezuela. Estamos en plenas negociaciones, hay distintas opciones, hemos hablado con todos los factores políticos, todo el mundo está interesado en nosotros, me imagino yo, en la gente de redes, ¿no? El problema no es un candidato, el problema es nuestra sobrevivencia política. Me imagino yo que ahí le hablaba a sus militantes de redes, no sé cuántos serán. El problema nuestro es pasar con vida política a la alcabala del 2024. ¡Oh, qué chévere, qué lindo, qué pragmático, ¿no? Para llegar con vida a 2025, para acumular fuerzas dignas que nos permitan entrar en cualquier negociación y en cualquier proceso de transición, porque va a venir un proceso de transición, aseveró en audio exclusivo, presentado en EBTV Noticias con Jessica Vallenilla, La Catuar. Y aquí está, aquí está. Entonces, cortesía de EBTV, escuchemos a La Catuar. ¡Venga! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Escuchen con atención. Ha llegado a la redacción de Noticias CBTV dos audios de Juan Barreto, chavista como todos ustedes saben, pero que en la actualidad apoya al candidato Benjamín Rauceo. La fuente que nos da ambos materiales asegura que son audios que compartió el dirigente del chavismo originario por un grupo de WhatsApp. Y lo que ustedes van a escuchar a continuación confirmaría muchas teorías de lo que estaría pasando a nivel político en Venezuela. Una de ellas es la transición de la que muchos hemos hablado, pero al mismo tiempo asegura que Nicolás Maduro no quiere irse por las buenas y que hará todo lo posible por aferrarse al poder, incluso si eso significaría suspender las propias elecciones de este 2024. El primer audio tiene una duración de 7 minutos con 22 segundos y el segundo 6 minutos con 34 segundos. Pero por razones de tiempo, les pondremos extractos de estos sonidos en los que Juan Barreto le habla a su propia dirigencia del partido Redes, que en una primera parte les pide unidad y en dos platos dice que no se piense en un candidato, sino en la sobrevivencia política en Venezuela. Porque insiste, tiene una transición. Dicho sea de paso, ¿no? Un fuerte abrazo a todos los compañeros y compañeras a nivel nacional. Estamos desplegados. No nos achicopalemos. No bajemos la guardia. Vamos bien, compañeros. Vamos muy bien. Y estamos en plenas negociaciones. Hay distintas opciones. Hemos hablado con todos los factores políticos. Todo el mundo está interesado en nosotros. Nosotros en este momento somos la muchacha bonita de la fiesta que no tiene novio. El problema no es un candidato, compañero. El problema es nuestra sobrevivencia política. El problema nuestro es pasar con vida política la alcabala del 2024 para llegar con vida al 2025 y ocupar, que ustedes ocupen espacios de poder que les den legitimidad de origen, para crear una gran fuerza, para acumular fuerzas dignas que nos permitan entrar en cualquier negociación y en cualquier proceso de transición, porque va a venir un proceso de transición. Y si nosotros somos una fuerza política que se mantiene viva, nosotros podemos ser un factor decisivo en una transición democrática en nuestro país. Negociación y transición. Ya va, antes de continuar escuchando a Jessica. ¿Cómo te parece? Somos la niña bonita que todos quieren y que no tiene novio. No, me... ¿Sabes? Había un decir, este... No sé si es Gocho o Maracucho, que decía, no me jode el culo a besos. Guau, yo ese nunca lo había escuchado. Yo sí lo he escuchado. No, me jode el culo a besos. Decentemente, es no mejora nada el enfermo. Exacto. No, no. Bueno, sigue. Con eso me quedo de ese primer extracto. En estos audios, Barreto confirma que su apoyo, a pesar de ser de los chavistas originarios, no apoya a la cúpula actual. Y está pensando a futuro y las piezas que van a empezar a moverse. Habla de una nueva base, de un acuerdo nacional en el que claramente no estaría incluido el régimen actual. A pesar de que él insiste que no será nada fácil que Nicolás Maduro abandone el poder. Presten muchísima atención a lo que van a escuchar a continuación. Nicolás Maduro en 2024 no va a entregar el poder, no va a entregar la presidencia. Si tiene que suspender las elecciones, la suspende. Si tiene que meter preso a Benjamín o a Rosales, mete preso a Benjamín o a Rosales. Le abren un expediente por cualquier cosa. Y ellos no van a entregar la presidencia porque el costo político de salida para ellos es muy alto. Recordemos que ellos tienen sanciones. Habla de las sanciones y vuelve a hablar de las ganas que tiene Nicolás Maduro de seguir aferrado al poder. En este audio, Barreto también pide ser egoísta. No creer en cualquiera que le muestre una sonrisa y ser pragmáticos al momento de leer la política venezolana. Está claro además que en Venezuela no hay elecciones libres e independientes. Y abre la puerta en su análisis que esto se resolverá es, insisto, con una negociación que lleve por supuesto a la transición de la que él quiere ser parte. Y ellos no van a entregar la presidencia porque el costo político de salida para ellos es muy alto. Recordemos que ellos tienen sanciones personales y una espada de amocles que pende sobre su cabeza porque tienen recompensa y orden de captura internacional. Y ellos no van a perder el privilegio y el poder de negociación que da el control del gobierno. Confirma que no será fácil salir de Nicolás Maduro. Salir de Nicolás Maduro. Gracias a todo tu trabajo y a todo el equipo de EBTV Noticias. Que ella dirige, pues, Jessica Lacatuara es la jefe de noticias en EBTV, el canal de La Libertad. Libertad. ¿Escucharon, no? Bueno, a ver, obviamente novedoso escucharlo en la voz de Juan Barreto. Claro está, lo habíamos leído antes, su separación de la candidatura de Benjamín Rauseo. Y cuando hablas de negociar, tú sabes a qué es que refieres, ¿no? A cuotas, a participación de sus gentes en cosas ahí de gobierno que sigue estimando ser achavista. Sigue estimando ser achavista. Pero de ahí a que la militancia de redes, con respeto a la condición humana de todos los que militen en redes, ¿no? Incluso con respeto a la condición humana del propio Barreto, que ha actuado contra la condición humana de la mayoría de los venezolanos en repetidas oportunidades, ¿no? De mi parte vaya así. Si no me muestro como lo que soy, absolutamente diferente, entonces como para qué estamos con tanto esfuerzo y con tanto empeño, ¿no? Pero de ahí a decir que la militancia de redes sea como la niña bonita de la que todo el mundo quiere ser novio, no, 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 no. Así tampoco. No, me friegue. No me jode el culo a besos. Dicen por allá, en los campos de mi tierra. Ah, son los campos de mi tierra. Venga. Venga. Cinco de Instagram. Cinco de Instagram. Venga. Barrios 951. ¿Cuándo van a entender que los partidos políticos desaparecieron el 22 de octubre? Los votos los tiene María Corina. Marlú Carina dice, ella va a seguir en la calle poniendo su cara hasta el último momento. Todos sabemos que ella no nos dejará sin opción. A mí esas cosas me dan lástima, un paréntesis, pero bueno. Iván 59, Agreda. Yo sí voto con tal de salir de esta pesadilla. Menos por los alacranes. Marbe 3110. Más de 300 mil venezolanos en España queriendo inscribirse en el consulado de Madrid para una sola máquina. Solo pasan 65 personas al día y las colas son inmensas. Aide Castellano dice, ¿qué pasó ayer con la entrevista? Ya explicaste eso. Gustavo Valderrama dice, ¿en qué terminó el show de Tarek? Que eso lo han dejado como ahí. Entiendo que no lo han presentado todavía para las imputaciones. Por ahí leí algo de Nick Merevans que decía que tenía información que ya iban a anunciar como que todo era un plan de conspiración que tenía Tarek Laisami con María Corina para dar un golpe. No lo puse yo ayer. Totalmente, por eso te hago referencia. Mira, ya va, espérate, espérate. Gracias, gracias por la cosa. Pero este fue nuestro reel de ayer convertido en este contenido audiovisual. El cabum nuestro de cada día. Mira, que quedó bien chévere esto. Ya lo vas a ver. Quedó muy chévere. Párenle. Y busquen todos estos materiales, por favor, y compártanlos, compártanlos. Ustedes saben, esto es trabajo. Y yo sé que ustedes valoran nuestro trabajo porque si no, no estuvieran aquí con nosotros. Incluso llevándonos la contraria y todo. Todo eso, miren, no hay cosa más. Paz absoluta en los cementerios. No juegues. Dale, pues, venga. Se reveló que Tarek Laisami no estaba detenido. Increíble, ¿no? Tanto como que el régimen quiera hacer con él, con Samar López y Simón Serpa, una nueva trama en la que se querría derrocar a Maduro con ayuda del imperio. De los por qué ahora este show, lo menos creíble es el decir del fiscal sobre cinco testigos que apenas hace unas horas delataron al trío. Desespero electoral e incluso la posibilidad de asomarle a Estados Unidos la más cara ficha de canje ante una eventual nueva negociación. Suenan versiones más creíbles. Tirar al pajón a Samar, visto hace rato como hombre de negocios de Delcy y Jorge, también abre la puerta a la tesis del despellejamiento entre los capos. Para acompañar la locura del fiscal Tarek William, nos es justo exigir que pronto nos presente el video testimonial de Laisami confesando que a la cabeza de todo este plan estaba la señora María Corina Machado. ¡Ay, cabón! Lo vieron, ¿eh? Así está opinando Nígmer. Sí, algo así leí yo. Pero el algo así leí, no, busca, 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 busca. ¿Cómo que algo así? ¿Cómo que algo así? No, 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 te estoy diciendo que dice así. No, 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 ningún como que algo así. No, no, busca, busca, busca. A ver qué fue lo que dijo realmente. Ah, Nígmer. ¿Ah? Ya te lo voy a leer. Nígmer Evans, ustedes saben, fue un defensor de Hugo Chávez. Creo que todavía defiende a Hugo Chávez, ¿no? Este, se separó, fue, es preso político, fue preso político de Nicolás Maduro, ¿no? Este, es director de una plataforma informativa, creo que se llama Punto de Corte. Punto de Corte. Y fue precandidato presidencial, pero se retiró. Y, estoy dando tiempo para que me digas que... Ah, ya te lo voy a decir. Dice así. A ver. Alerta, el nuevo paso en torno a la imputación de Tarek El Aizami, según fuentes, dentro del mismo madurismo, es de velar un intento de golpe contra Maduro, tramado por el ex vicepresidente Izar Petrolero, en complicidad con María Corina Machado. No juegue, chico. Para así intentar terminar de resquebrajar a la oposición y amenazar a María Corina con cárcel. Es el problema. Para producir su retirada del escenario público e imponer la agenda electoral prevista por ello. ¿A que no? Bueno, pero este lo estoy diciendo. ¿Tú crees que va a ser la retirada de ella? No. ¡No! Es que demasiado de anteojito, ¿ah? A mí, yo por cierto, ustedes saben que yo a veces tengo cuando escribo y tal, algunos dicen, coño, pero qué mala leche, no de mala suerte, ¿no? Sino que es demasiado cinismo. Pero es que uno tiene que pensar cómo son las cosas. Por eso, amigas y amigos que están con nosotros, hey, abran los oídos, abran los oídos. Yo abro los ojos y hablo el entendimiento para entenderlos cuando escuchamos sus opiniones y sus preguntas. Y además, toda mi comprensión, incluso para los que me llaman de la manera que busquen llamarme, ¿no? Porque yo sé que todos estamos, de alguna u otra manera, afectados por el problema político. Pero la sorna, ¿no? La sorna. Cuando digo que nos es justo exigir, nos es justo exigir, ¿ah? Mira, nos es justo exigir. Acompañar la locura del fiscal Tarek William, nos es justo exigir que pronto nos presente el video testimonial de Elaizami confesando que a la cabeza de todo este plan estaba la señora María Corina Machado, ¡ay, cabón! ¿Cómo te parece? Se reveló que Tarek Laizami no estaba detenido. Entonces, de buena... Viste, que no es que leí yo que algo así dijo eso. Dijo Nick Mereo. Ah, bueno. No, 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 bien, 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 bien. Cuando se dice aquí que los pelos del burro son grises... Es porque lo tengo en la mano. Es porque hay que tener los pelos del burro en la mano. Ajá. Entonces, entonces, amigas y amigos... De YouTube para terminar. Bueno, cinco de YouTube. Voy. Adel Sodaza, mira. Adel Sodaza, no sé si está refiriéndose a mí o a otra persona. Pero si fuese a mí, dice Adel Sodaza. Y Guaidó, apoyaste a Guaidó en su tiempo. Tus elecciones no son muy acertadas. Yo estoy eligiendo por María Corina Machado y o por Corina Lloris porque fue la elección de la mayoría de los venezolanos y porque sí, porque que se impida eso es una barbaridad. Lo que el propio Petro calificó, y no estoy eligiendo por Petro, ¿no? Como un golpe antidemocrático. Bueno, clarificado el asunto por millonésima vez, te voy a preguntar, Adel Sodaza. Cuando en el 2019, claros como estábamos del robo de las elecciones del 2018 y el finiquito del periodo presidencial en enero, se juramentó como presidente interino. Juan Guaidó, ¿tú no estuviste de acuerdo? Ahora resulta que si estuviste de acuerdo, que me imagino, como casi el 100% de la oposición verdadera venezolana estuvo de acuerdo. Entonces, ¿tú eres un traidor o eres sospechoso hoy? Adel Sodaza. Ahora, si no eres un opositor, si no estás del otro lado, entiendo que sigues con el mismo cacareo. Pero no sé, si fueses opositor, de verdad, te pregunto eso. Bien, ese es el uno. El dos, Osi Peli, dice Miguel Tecuento. A tragar sapos y piedras, ¿qué tal si el ungido de Maracolino ha machado es el conde? Enrique Poleo, a mi entender, aunque coincido contigo, Manuel Rosales ganándole, a Maduro pierde. Ah, ok, ya te había leído. Luis Arturo Graterol, de verdad, qué ilusos creer que esta gente va a ceder el poder. Hagamos lo que hagamos, hay que tener claro que no van a perder. Arely Rodríguez, a ver, sabemos que debe haber una negociación. Es casi obligatorio, porque la delincuencia está atrapada y no cederá por vías decentes. Bien, Diana Caldera. Yo no soy admiradora de Manuel Rosales, pero es un político y está usando su capacidad política para lograr objetivos que, lamentablemente, los otros no logran. Creo que ya te había leído antes. A ver, busco otros. Víctor Inciarte. Hoy comienza el dolor de cabeza de Maduro y su combo. María Corina Machado sale a la calle y ellos a la cueva Venezuela. Pide cambio y no nos dejemos meter gato por liebre. Cabón, dice Cabón. Y voy con el otro, voy con el otro. ¿A quién le cae el otro? Cruz no estaba por ahí hoy, no me lo he topado. ¿Dónde estás, Cruz? ¿Dónde estás, Cruz? ¿Dónde estás, Cruz? Que no te veo. Gonza 21. Opino. Miguel, te pregunto, ¿y por qué la plataforma no deja al señor Edmundo? Y María Corina llama al apoyo a todos. Ya te había leído también. Patricia Márquez, Manuel Rosales, las veces que ha sido gobernador del sur. Le ha tenido una buena gestión, independientemente de las adversidades que el gobierno le ha puesto. Creo es un buen candidato, dice Patricia Márquez. Te he leído. Vamos a ver, Javier González. Miguel, te cuento. Ayer Julio Montoya hacía comentarios sobre el caso que investigaste con él por el narco. Sería bueno que se juntaran y comentaran sobre ese tema. Yo lo comenté también. Y comenté también que Ismael García. Viva Maduro Carago, dice Manuel Montayo. Y viva el mazo dando. Eso, eso, ándate, pues. José Pérez Romero. Miguel, te cuento. Los objetivos son las elecciones y ahorita el que manda es el pueblo porque no lo tiene el régimen. Porque no lo tiene el régimen apoyar a María Corina Machado cuando diga ella todos a votar esa noticia. Dejárselo al régimen, la verdad, que no entendí, pero para nada ese mensaje. Hay cosas que no se... No, 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 muchachos. Me confunden, me confunden, me confunden. Bien, oíganme que antes de irme, quiero recordarles que tienen una gran oportunidad. Y por favor, vamos a buscar el código QR para mañana, ¿sí? El código QR de ECOCARTS. Porque ECOCARTS, en estos momentos en que todos debemos emprender para salir adelante a los apremios económicos, es una gran herramienta, de verdad. Es una gran herramienta. ECOCARTS, mucho más que tarjetas digitales. Te puedes hacer empresario digital, sí, señor, con ECOCARTS. Mira. ECOCARTS, somos más que tarjetas digitales. Con ECOCARTS puedes agendar citas y cobrarlas. Además de ofrecer tus servicios de una manera impactante, puedes vender productos y convertirla en tu tienda online. Crea tu galería o portafolio. Conoce más sobre tus audiencias con nuestras herramientas de analítica. Y todo esto lo puedes hacer tú mismo. Lleva a tu marca o negocio a otro nivel. ECOCARTS, más que tarjetas digitales. www.ecocars.co. Entra ahí. Y mañana, 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 vamos a tener para ti un código QR que tú vas a fotografiar y vas a poder entrar y disfrutar de un 20% de descuento que te regalo yo. Bueno, amigas, amigos, estamos llegando al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este contacto, Miguel, contigo el día de hoy. Cuídense mucho. Ya saben, despídete, por favor, Larisa, de todos los amigos del chat. Venga. Que pasen un lindo día y hasta mañana. Bien, recuerden que esta ha sido una presentación de... My Braces, sonríe que la vida es bella. Metropolitan Real Estate Solutions, tu mejor opción en Orlando. ECOCARTS, mucho más que tarjetas digitales. Y yo les digo, respiren profundo y pásenla bien hasta mañana. No, pendientes esta noche. Espero que no se me vaya el internet otra vez. Los espero en la entrevista en EBTV, el canal de la libertad. Un gran abrazo para todos. Pásenla bien. Chao. 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 Gracias por ver el video.